Se acaba de ir el agua en el condominio No se que pasa Vamos Ven a comer por ahí No puedo esperarme Ya, siguen lo tuyo Por favor, siguen lo tuyo Mira, tienes que comerte dos huevos al vidrio Buen día Buen día Buen día Mira, ahora vamos a ver el examen Hoy va a ser la primera consulta Porque bueno, ya casi llevo 24 horas Todavía no llegamos, pero has pasado una noche maravillosa Gracias Ahora te van a decir todo lo que tienes que hacer Cuáles son las recomendaciones Te van a revisar, a ver si todo está perfecto Que yo sé que sí, por mi experiencia Has pasado una noche magnífica Ahí lo vas a explicar todo Y él te va a decir que sí Ok Buen día Hola, permiso Buenos días Eddy Borges Eddy, yo voy a ser la enfermera que la va a atender el día de hoy Usted tiene 24 horas de operadito Sí No llega todavía a las 24 horas Todavía no llega a las 24 horas Todavía no llega a las 24 horas Bueno, pero es el primer día Exacto Le hizo proceder el doctor Luco Luco ¿Se puede sentar? Ahora yo le voy a hacer algunas preguntitas Sí ¿Tiene dolor? Eh... A ver... Se siente una sensación, dolor no Dolor no Sensación, sí, es normal No, no, no llega a ser ni molestia A ver, claro, si hago un gesto fuerte Un poquito que molesta Pero es sensación más bien De cuando uno va al gimnasio a hacer abdominales Y lleva tiempo sin hacer ejercicio Va a seguir tomando el Tylenol Dos tabletas cada seis horas Si el dolor sería muy fuerte Va a tomar dos tabletas cada cuatro horas Una tableta de 500 miligramos Es lo que contiene la tableta 500 miligramos Se va a tomar dos tabletas Va a ingerir abundantes líquidos Jugo de piña, jugo de naranja Jugo de frutabombas Que eso le ayuda a la cicatrización Es decir, a qué Estoy bien, estoy bien Estoy bien, porque es lo que le he dado Calmerés, hígado, lentejas Habichuelas, zanahorias Que todo eso le va a ayudar a la cicatrización Es decir, a la piel Ese tejido, saliera A A los demás tejidos Las medias son por siete días ¿Siete días? A partir de la fecha de la cirugía Siete días, es decir, usted superó El miércoles ¿El jueves que viene? Usted superó el miércoles El miércoles próximo Ya se la puede quitar Después que venga aquí con nosotros Ya se la puede quitar Es que sabe, sabe Es que sabe, sabe Es que sabe, sabe Esto es inflamación, ves El líquido que tienes ahí No, y la piel la tienes también sensible No, pasártelo malo Que te vayas acostumbrando Si yo me he puesto toda la vida Y a zapato apretado porque me gusta ¿Porque te gusta? He sufrido eso de todos los lados Ay mi madre Súper, súper de verdad Y la espaldita ¿Y la espalda también? Sí Esos hematomas son normales Eso después se le va Eso de la misma manipulación De las cánulas de la licuosa Bueno Eddy, ya todo está bien hasta el momento Gracias Siga todas las instrucciones Aquí las tienes todas Por escrito Está en inglés y en español Nos vemos el miércoles próximo Acá, a la misma hora Si puede venir Antes de las 7 de la noche Perfecto Muchísimas gracias Bueno, de nada Yo te ayudo mucho Vamos Yo puedo Es solo Quiero ser solo Es bueno Gracias 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 El masaje de drenaje linfático Es un masaje superficial Lento y rítmico Con movimientos ascendentes Todo lo que yo me esperaba Ha sido más suave Todo lo que yo me esperaba Me sigo Quiero